hola a todos mis hermanos en la biblia es católica sean bienvenidos nuevamente mi nombre es francisco delgado ya estamos listos para un nuevo curso estudio bíblico iniciamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno pues vamos a comenzar las siete últimas realidades escatología es un curso un pequeñísimo curso de escatología el final que pasa después de la muerte esa es la escatología que viene con la muerte que llega con la muerte entonces para no salirme yo de lo que enseña la iglesia con mucho cuidado creo yo con mucho cuidado trate de basarlo número uno en la biblia número dos en la enseñanza de la iglesia pues vamos a iniciar escatología las siete últimas realidades y tenemos esta imagen que efectivamente son los jinetes del apocalipsis bueno introducción al estudio de las últimas realidades se le llama escatología esta palabra viene del griego es catón que significa lo último lo que está al final dice las siete últimas realidades que a veces son llamadas también últimas cosas son número uno muerte juicio particular cielo purgatorio infierno parucía o segunda venida y la nueva creación entonces vamos a hacer este recorrido vamos al primer agua en aquí tenemos un esquema explicó la imagen tenemos siete últimas realidades sí y partimos de la muerte estamos en esta vida en una peregrinación que termina donde termina en la muerte de la persona que pasa que viene después de la muerte viene su juicio particular esto lo vamos a desglosar ahorita ya en los temas después hay tres opciones el cielo el purgatorio o el infierno sí hay quien les llama estados hay quien les llama lugares hay quien dice que no hay que llamar al estado no hay que llamarle lugares no nos vamos a meter en esos rollos filosóficos no es el tema pero bueno vamos a ver tres opciones el cielo purgatorio el infierno si se fijan en las flechas van a ver cómo la del purgatorio después continúa con una flecha y se une a la flecha del cielo esto porque porque el purgatorio es temporal si el infierno es el infierno y siempre será el infierno el cielo es cielo y siempre será cielo el purgatorio es temporal el que cae en el purgatorio llegará tarde o temprano al cielo luego viene la parucía o segunda avenida acompañada de la resurrección de los muertos y el juicio universal o juicio de las naciones ahí como vemos en la imagen y después vemos en la eternidad sólo queda el cielo y el infierno ese es el esquema general de este pequeño curso que les digo es precioso el curso como les decía en todos va a ir el catecismo de la iglesia católica para mí sería peligroso si yo no me basara en el catecismo porque hay muchas opiniones de estos temas muchísimas si ahora ustedes les va a servir también mucho yo les invito a que una vez terminado esto tomen su catecismo y lean todo lo que va explicando la iglesia paso a paso como lo va explicando en este caso el sic por cierto de significa catecismo de la iglesia católica cuando vean esa esas tres letritas significa catecismo de la iglesia católica en los números o numerales 1005 al 1014 ahí se nos va a hablar de la muerte tenemos esto que es la muerte la muerte del justo esta imagen muy bonita que está recibiendo la extrema unción los santos óleos el viático el perdón de sus pecados y ya está lista la persona para partir e ir al cielo a la presencia de la santísima trinidad bueno y con los ángeles a su alrededor así deberíamos morir no una muerte santa como católicos creemos que todos experimentaremos el final de esta vida humana es decir la muerte si esa es la muerte el final de esta vida humana que es la muerte en la separación del alma y el cuerpo cuando se da cuando se separa el alma y el cuerpo si necesariamente viene la muerte básicamente es eso la separación de alma y cuerpo dice eclesiastes 12 7 el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el espíritu sube a dios que lo dio el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a dios sí ya luego vamos a desglosar un poquito más eso eso es muy interesante ahora de dónde viene la muerte la muerte no fue creada por dios de hecho es contraria a sus planes eso hay que tenerlo siempre muy claro la muerte llegó por el pecado dice de hecho es contraria a sus planes dios creó al hombre para que no muriera así lo dice sabiduría 1 13 porque dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos habla no sólo de la muerte sino también habla de la perdición no le gusta que se pierdan los vivos dios no hizo la muerte ojo con eso y te nos va a servir mucho la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado porque adán y eva desobedecieron a dios génesis 2 17 no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal el día que comas de él ten seguridad de que morirás aquí hay algo muy interesante porque en ese momento en ese preciso momento nada había muerto nada ni nadie habían muerto luego entonces de alguna manera que no sabemos adán y eva sabían lo que era morir conocían lo que era la muerte no sabemos cómo pero de alguna manera ellos le entendieron a dios sí pero sabían de alguna forma que aquí no lo dice en todo génesis no lo dice ellos sabían que existía la muerte o podría venir la muerte no existía pero podría venir sí luego de esto el maligno engaña eva y hace comer de aquel fruto y ella misma da de comer a su esposo adán y como consecuencia viene la muerte por eso dice san pablo en romano 6 23 el pago o el salario del pecado es la muerte como consecuencia del pecado viene la muerte dios no lo quería dios no creó la muerte y sin embargo es una consecuencia digamos lo natural del pecado la muerte y luego esto que es bien interesante y más ahora que está el canal de la vida de los santos dice la muerte en el antiguo testamento la muerte suele tener un significado negativo en el antiguo testamento por ejemplo algunos salmos hablan de ella con mucha amargura leamos salmos 6 del 4 al 5 dice así vuélvete ya ve recobra mi alma sálvame por tu amor porque en la muerte nadie de ti se acuerda en el seol quien te puede alabar los salmos y casi todo el antiguo testamento verá la muerte como algo terrible como algo amargo pero con con cristo el concepto es diferente lamentablemente la mayoría de nosotros nos quedamos con el antiguo testamento y le tenemos mucho miedo a la muerte hay una amargura terrible si no se quiere siquiera pensar en la muerte pero con cristo eso debiera haber cambiado en la mentalidad del cristiano eso debería de ser distinto en la mentalidad de los santos eso sí es distinto la muerte en el nuevo testamento contrario a esto la muerte cristiana tiene ya un sentido positivo por esa razón es que el apóstol pablo dice en filipenses 1 del 21 al 23 porque para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia la muerte es ganar no es perder la muerte es llegar al cielo no sufrir en esta tierra eso es la muerte dice pero veo que mientras estoy en este cuerpo mi trabajo perdón si mi trabajo da frutos de modo que ya no sé qué elegir me siento urgido por los dos lados por una parte siento gran deseo de romper las amarras las amarras de este cuerpo ya quiere romper las las cadenas y estar con cristo que quiere san pablo campablo quiere morir y estar con cristo la muerte no le causa amargura no le causa tristeza no le causa dolor la muerte es la unión entre el alma y el padre y cristo y dios san pablo él prefiere ya la muerte él quiere morir las vidas de los santos que hemos visto muchos de ellos directamente se lo decían teresa de ávila dice porque muero porque no muero muero porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero ellos como san pablo querían morir y estar con cristo porque su fe era grande qué pasa con nosotros la fe de nosotros es así tenemos un terrible miedo a la muerte como en el antiguo testamento a veces decimos que tenemos mucha fe pero tenemos un terrible terrible miedo a la muerte no voy a ir porque está lloviendo no me acuerdo de esa anécdota no y un joven que le decía a una muchacha te amo con todo mi corazón y yo cruzaría el mar por ti y yo y le dice un montón de cosas daría todo mi dinero por ti y le pregunta a la joven pues ven a verme y le dice no porque está lloviendo así somos nosotros pero no es verdad nosotros no queremos morir y estar con cristo nosotros queremos vivir y estar aquí nunca morir nunca morir hay que morir para vivir que hay que morir para vivir porque si el grano de trigo no muere nunca va a dar fruto bueno y san pablo por una parte siento gran deseo de romper las amarras las cadenas de esta vida de este cuerpo y estar con cristo lo que sin duda sería mejor lo que sería sin duda mucho mejor y sigue san pablo de hecho aquí lo corte pero de sigue san pablo dice pero por otro lado me quiero quedar y estar con ustedes para ayudarles y entonces dice lo mejor es estar con cristo pero me voy a quedar con ustedes para seguirles ayudando pero es no es lo que él más desea lo que él más desea es morir y estar con cristo esa es la mentalidad del santo es la mentalidad del cristiano verdadero del hombre que tiene fe cuál es la mentalidad del que no tiene fe es aferrarse a esta vida y no soltarla y no la suelto y no la suelto y no la suelto y de aquí no me voy y puedo hacer mil novenas para no enfermarme para no morir porque estoy aferrado a esta vida no hemos entendido que esta vida es una peregrinación es un paso solamente la raíz del problema está en que no tenemos fe si seguimos pues el apóstol aunque no busca la muerte si expresa claramente su deseo de morir para estar con jesús qué importante esto no es que san pablo vaya y se aviente a las vías del tren bueno ni trenes había bueno no él no busca la muerte la desea pero no la busca él nunca se va a quitar la vida porque la vida es un regalo de dios regalo que dios te lo da sí y no lo puedes despreciar si tanto amas al señor cómo le vas a despreciar sus dones que muchas veces tristemente si lo hacemos pero sigo dice si expresa claramente su deseo de morir para estar con jesucristo desea terminar con su peregrinación en esta tierra y estar ya junto al señor el santo quiere estar junto a cristo porque está enamorado de jesucristo morir en cristo dice no se trata de morir simplemente sino morir en cristo ojo no es morir por morir y ya todos los que se mueren ya la hicieron no es morir en cristo que es el paso necesario para vivir una vida nueva y lo más interesante es que puedes morir sin morir si estar muerto en esta tierra pero estar vivo si morir para cristo en la muerte dice es dios quien llama al hombre hacia sí en la muerte en la muerte es dios quien llama al hombre hacia sí dios te está llamando en la muerte y esto es el fundamento para todo lo que vamos a ver así es que tengan mucho cuidado en entender bien esto dios es quien llama al hombre hacia sí dice segunda de corintios 5 8 por eso nos conviene incluso el deseo de salir de este cuerpo de morir para ir a vivir con el señor dice san pablo otra vez a los corintios por eso nos conviene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el señor no se pregunte y por qué tantos mártires en los primeros siglos porque ha habido mártires desde el primer siglo hasta este siglo porque hay gente que da la vida por cristo y es que no hemos entendido esto nos conviene dice san pablo el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el señor teresa de avila veía la vida de los santos y junto con su hermano eran unos niños decían es que sale bien barata bien barato el cielo basta con que te vayas allá a marruecos allá con los musulmanes y te maten por cristo y llegas al cielo y ellos querían irse siendo unos niños no los cristeros decían es que el cielo está de oferta el cielo está de oferta hay que morir por cristo y tenemos el pase abierto al cielo por qué porque otra vez lo que dice san pablo incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir a ver por eso nos viene hasta aquí nos conviene o nos viene no sé bueno es porque es conviene igual las dos quedan perfecto nos conviene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el señor o si decía nos viene también queda perfecto nos viene al corazón el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el señor si no se trata de despreciar la vida eso nunca eso nunca si eso no es cristiano declara también el catecismo de la iglesia católica en el número 1020 el cristiano que une su propia muerte a la de jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada a la vida eterna si unes tu muerte a la de jesús unir tu muerte a la de jesús ve la muerte como una ida hacia él que es la muerte la puerta que te va a llevar a cristo sí claro ahorita vamos a ver muchas cosas vamos a ver pecados vamos a ver el amor vamos a ver el juicio etcétera etcétera los santos desean la muerte muchos santos han deseado la muerte para estar con cristo como lo leemos en el catecismo de la iglesia católica 10 11 y ahí vienen algunas frases de estos santos y yo nomás puse los nombres les digo les invito de verdad encarecidamente a que tomen estas citas del catecismo y las lean en cada párrafo del catecismo hay cuatro o cinco citas bíblicas y de ahí agarran su biblia y van a hacer un cursazo de escatología increíble lamentablemente el catecismo a la gente como que le aburre como que le cansa si la biblia le cansa el catecismo le cansa más pero cuando le encuentras el sabor ahora sí que conocimos por acá no te la acabas o sea te emocionas tanto bueno quiénes son esos santos san ignacio de antoquía él creo que fue devorado por los leones los primeros siglos santa teresa de jesús y santa teresa del niño jesús que de ella hablamos allá en la vía de los santos en una miniserie de tres capítulos hermosísima la infancia espiritual y tocamos también este tema no ella estaba lista para morir bueno seguimos con la muerte se termina el tiempo eso es clave con la muerte se termina el tiempo para aceptar o rechazar a cristo tú que estás viendo este vídeo estás viendo esta transmisión tú tienes tiempo para que es ese tiempo que te dio dios para dos cosas bueno para una pero son dos opciones una es aceptar a cristo la otra es rechazar a cristo cuál de las dos aquí no hay tibios ya lo dijo cristo tibios no lo aceptas o lo rechazas o estás conmigo o estás contra mí si el que no levanta conmigo desparrama dice cristo si al tibio lo vomito de mi boca sólo hay dos opciones tienes este tiempo esta vida los años que tengas 43 mi caso dios me ha dado este tiempo para qué para aceptar o rechazar a cristo tú qué has hecho has aceptado a cristo o lo has rechazado dice se acaba el tiempo del arrepentimiento y de la gracia este es el tiempo del arrepentimiento y de la gracia de dios este es el momento en que tomas la decisión no lo dejes al final ese es el más grave de los errores que cometen los condenados dejar al final esta decisión o aceptas o rechazas a cristo y hay una pequeña conclusión para terminar este primer tema la escatología pues estudia las últimas siete realidades después de la vida la primera es la muerte que es la separación del cuerpo y el espíritu el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a dios que lo creó con la muerte se termina el tiempo para aceptar o rechazar a cristo por esa razón algunos santos como san pablo deseaban morir para estar con cristo inmediatamente después de la muerte viene el juicio particular en este siguiente tema te has cuestionado que se te preguntará el día del juicio tienes alguna idea bueno no 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 Gracias.